Paz y bien, hermanos. Domingo de la Divina Misericordia. Escuchamos el Evangelio de este Domingo II de Pascua, llamado Domingo de la Divina Misericordia, leyendo a San Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Meñizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, este domingo octava de Pascua, o si se prefiere, este domingo segundo de Pascua, en el Misal tiene un título que el Papa San Juan Pablo II quiso que lo tuviera. Domingo segundo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia. Tal día como hoy, exactamente en la vigilia del día de hoy, el Papa Francisco firmó la bula de convocación del año jubilar de la Misericordia. El título de este documento es Misericordiae Bultus, el rostro de la Misericordia, bula de convocación del jubileo extraordinario de la Misericordia. En este documento el Papa dice, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasible. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Esto lo dice en el número 10 y se cita a sí mismo en su encíclica sobre la alegría del Evangelio. En este domingo nos toca a nosotros ir a la fuente de donde nace esa misericordia. Miseriscordiosos como el Padre, dice el lema, dibujado en un icono que se ha divulgado por el mundo entero, muy expresivo, Jesús llevando en sus hombros al hombre, a Adán, y sacándole de su esclavitud y dándole la libertad, la redención. Sed misericordiosos como el Padre, que es una frase tomada de labios de Jesús por el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 36. La escena del Evangelio que todos los años se repite, la octava de Pascua, nos lleva a esas aguas purísima fuente de la misericordia del Padre que se derrama en Jesús. Con respeto sagrado, con adoración y amor, hoy vamos a contemplar el costado abierto de Jesús, que es la fuente de la que hablamos. Veamos esto en tres momentos. Primer momento, Jesús alzado de la cruz. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 34. Así nos lo presenta el Evangelio de San Juan. Jesús ha inclinado la cabeza, ha entregado el Espíritu, ha muerto, y muerto se muestra al mundo como corazón de Dios abierto a todos. De su costado abierto, herido por la lanza, brotan para nosotros sangre y agua, que es la plenitud de la vida de Dios entregada en los sacramentos. El Espíritu de Dios es agua en el bautismo. El Espíritu de Dios es sangre en la Eucaristía. Todo el amor de Dios desemboca allí. Y ese amor de Jesús hacia nosotros y todo el amor de Jesús pasa a la iglesia. San Juan dice a continuación, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. El segundo momento del costado abierto es la primera escena del Evangelio de hoy. Jesús se apareció al grupo de los once al atardecer de aquel día primero de la semana y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Les mostró las manos y les mostró el costado. Más que una prueba de identidad, es un signo sacramental de entrega de toda intimidad. Si Jesús nos muestra su costado abierto, Jesús nos está diciendo que nos entrega todo. Esto significa este singular gesto espiritual al que nosotros, pues, respondemos con esa bella oración para después de la comunión, alma de Cristo, santificame. Dentro de tus llagas, escóndeme. Cuando uno se refugia en las llagas de Jesús, no puede ser dañado por ningún enemigo y cuenta con la intimidad de Jesús, con todo el amor del Padre que está allí. Y hay un tercer momento del costado abierto, cuando Jesús, ocho días después, se vuelve a aparecer presente Tomás. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, responde Tomás. La imagen de Jesús con el costado abierto es la imagen con la que el discípulo amado quiere cerrar el Evangelio. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así termina el relato, si bien es verdad que a continuación hay un apéndice con otra conclusión similar. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hablamos de todos estos signos que llegan hasta nosotros y nos anuncian una cosa. Dios nos ama, es decir, me ama con un amor entrañable y misericordioso. Estos años se va extendiendo por todas partes una imagen llamada Jesús de la misericordia, que es la fusión de estas escenas que acabamos de comentar. Jesús con la mano derecha bendiciendo, y con la mano izquierda nos muestra su corazón en el lado izquierdo del pecho. Y de ese corazón de Jesús nacen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rojo es la sangre, el blanco es el agua. El soldado le atravesó el costado y salió sangre y agua. Hay una santa polaca llamada Santa Faustina Kowalska, que murió en Polonia en el año 1938, joven de 33 años. Fue atirificada por Juan Pablo II justamente en el domingo segundo de Pascua de 1993 y luego la elevó a los altares como santa siete años después en el año 2000 y en el mismo día domingo segundo de Pascua. Esta mística cristiana por mandato de su confesor fue relatando sus experiencias espirituales recogidas en este diario. El 22 de febrero de 1931 la joven religiosa que entonces tenía 25 años tuvo en su celda esta manifestación de Jesús que en su momento fue plasmada por un pintor en el cuadro que hoy llamamos Jesús de la Misericordia. Al pie del cuadro hay una inscripción Jesús mío en ti confío. Hacia el final de la bula el Papa recuerda a esta santa el pensamiento se dirige a la grande apóstol de la Misericordia Santa Faustina Kowalska ella que fue llamada a entrar en las profundidades de la Divina Misericordia intercera por nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable confianza en el amor. Hermanos la fe de la Iglesia no se basa en la revelación de un santo o de una santa que según los casos serán dignos de veneración y de estima se basa en las santas escrituras hermanos aquí se está la fe de la Iglesia las santas escrituras leídas por la tradición viviente de la Iglesia los santos las demociones son un indicador y también una parte de esa tradición viviente no invocamos a Jesús misericordioso ni por Santa Faustina ni por ningún santo lo invocamos porque así se ha manifestado Él en su vida pasión muerte y resurrección según nos dicen los santos evangelios Cristo Jesús camino verdad y vida tú eres el amor y la misericordia del Padre que ese amor nos llene de dulzura de paz y de esperanza ahora y todos los días de nuestra vida amén y y y y y y y